Arteaga Pueblito bonito, eres pequeñito, eres tropical Son tus mujeres de largos cabellos, de labios tan bellos, se antoja a besar Arteaga Pueblito bonito, eres pequeñito, tienes carrizar Son tus callejas todas empedradas, parecen calzadas del rey tan ganzuado Música Arteaga Pueblito bonito, eres pequeñito, eres sin igual Eres arteaga, tierra soñadora, piedra soñadora Pueblito bonito, eres pequeñito, eres sin igual Música Si me voy lejos, pueblito querido, te juro que nunca te voy a olvidar Música 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 Música